En el marco del Día Nacional del Charro, se entregó el certificado de inscripción ante la UNESCO de la charrería como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. La declaratoria fue aprobada por el Comité Intergubernamental en su reunión anual realizada en Addis Abeba, Etiopía. Esa condición de la charrería como algo prácticamente innato en la mexicanidad histórica y contemporánea, fue una de las razones que llevaron a que la UNESCO la declarara Patrimonio Inmaterial de la Humanidad en el año 2016. Representantes de las asociaciones de charros del país recibieron facsimilares de reconocimiento internacional en el Museo Nacional de Antropología. La UNESCO distinguió a la charrería como un elemento importante de la identidad y patrimonio cultural de México. Yo creo que no hay palabras para agradecer este mérito, lo único que nos toca a nosotros como agrupación y como charros es dignificar el traje, seguir adelante con las tradiciones. Este reconocimiento de la UNESCO nos va a ayudar a que se responsabilicen los gobiernos por preservar nuestras tradiciones. Considerada deporte nacional, la charrería es una de las riquezas históricas y culturales de México. Es una práctica tradicional asociada con el campo, las suertes a caballo y el traje de charro. Es el traje, unos botines, las espuelas, chaparreras, un moño, sombrero, cinturón, es la vestimenta de un charro, pero no únicamente es eso. Se ha hablado que es un arte, es un arte también como la amistad. Muy orgullosa de ser mexicana, portar mi traje de charro, puesto que monto, me gusta el escaramuceado también. México pierde su identidad si se va a la charrería. El arte de la charrería es la octava manifestación cultural de México en ser inscrita por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. La declaratoria coloca a nuestro país en el primer lugar de América en bienes inscritos como patrimonio y el séptimo a nivel mundial. Para México al Día, Rufino Enríquez González. Rufino Enríquez González.